Se llama José, le dice zamba, nació en Formosa y le gusta el chita. ¿Está? 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 ¿Dónde están? Hola, hola, sí, ¿qué tal? Va un saludo a Chosmalau. Va mis besos a la audiencia que nos mira en resistencia. Un beso de cruz, a ti caray, a Lanús, Lanús, Lanús. Este beso a Guaymashen, otro a Merlo y a Neuken. Ahí están, desde Ushuaia, la que acá saludarnos nos da fiaca. Sí, estamos en Seguimos Educando, con Zamba, con Nina y con el niño que lo sabe. Todo, 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 todo. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de cuarto y quinto grado de toda la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a este día de miércoles. Bueno, y como saben, este programa se repite a las 17 horas por Canal Paca Paca, como siempre se lo decimos. Exactamente, y de pe a pa, o de hola hasta chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana. Todo enterito. Hola, Zamba, querido, ¿cómo estás? ¿Y cómo están en casa? Nosotros estamos a full, diríamos, ATR. Estamos a full, estamos re, 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 porque las redes sociales son arroba, Canal Paca Paca, arroba, Seguimos Educando, y arroba TV, guión bajo, pública. Y además de estar ATR con las redes sociales, también estamos a ATR porque el 18 de diciembre, es decir, que falta un poquito menos de un mes, se viene la gran fiesta de fin de año y seguimos educando. La fiesta de fin de año, así que queremos que los chicos y las chicas estén atentos porque les vamos a pedir consignas, les vamos a decir que nos manden fotos, videos, diferentes cosas, porque ustedes también van a participar de ese festejo de fin de año. Exactamente, nos tienen que acompañar todos y todas, toda la familia en el cierre del año y seguimos educando. Arte, deporte, música, y nosotros, bueno, ¿qué le sigue? Y nosotros, y nosotros, pero siempre nos acompaña el arte, la creación para poder crear estos momentos, estos momentos de educación para que la escuela siga en tu casa. Exactamente, y hablando de escuela, vamos a recibir a nuestra maestra querida, Lara. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Ay, mira, en penara, ¿qué sabes por ustedes? Hola, chicos y chicas de cuarto y quinto grado, ¿cómo están? ¿Cómo están? Así que se está cocinando el fin de año en Paca Paca. Se está cocinando, se está cocinando, los temas uno y uno. Porque nosotros seguimos con nuestro tema de esta semana que viene de la semana pasada, ¿qué es? ¿Cuál es el tema de la semana? ¿Qué cuenta en la cocina? ¿Qué se cuenta en la cocina? ¿Qué se cuenta en la cocina? Ayer dijimos que es un lugar de reunión, donde también pueden planificar las vacaciones, por ejemplo. Por eso, exactamente. Sí, con el hashtag en la cocina. Así que queremos que los chicos y las chicas nos manden las fotos en sus cocinas, con las recetas que inventaron, con las decisiones que se toman en la cocina. ¿Cuántos integrantes de la familia se reúnen en la cocina para jugar, no sé, a los dados también, no? A charlar, los planes, ¿cómo te fue hoy? Casi siempre, por lo menos en casa, casi siempre es en la cocina, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? Bueno, a la mañana. Claro, ¿qué soñaste? ¿Cómo descansaste? ¿No? Porque en la cocina nos recibimos a la mañana muchas veces. Porque claro, ayer estuvimos viendo los métodos de cocción, pero podemos hablar de un montón de cosas que pasan en la cocina que no es solamente cocinar. Y es verdad, ¿no? Hay recuerdos que uno tiene en la cocina o cuando llega tarde y llega y lo primero que hace es comer, ver qué queda de comer. Abrir la heladera, ¿no? Abrir la heladera, como están todos durmiendo, se abre la heladera, ¿ves qué quedó? Y alguien se despierte y te dice, ¿cómo te fue? Bueno, los chicos de 4 y 5 todavía no, todavía no, pero ya les va a llegar. No, 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 pero te levantás a la madrugada porque vas al baño, no sé qué, y bueno, a ver qué quedó. Sí, 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 sí. Yo pensé que te referías a la adolescencia. No, no, a mi adolescencia ya pasa. Solamente cuando hay. Bueno, ¿y cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál es la pregunta de hoy? Hoy tenemos una nueva pregunta, Zamba. ¿Cuál es la pregunta? Hola. Hola. ¿Quién cocina? Qué gran pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿A quién le toca cocinar? ¿A quién le toca cocinar? ¿Quién cocina? Y es una pregunta muy importante para hacerse, ¿no? Y queremos que los chicos y las chicas piensen y que nos cuenten. ¿Quién cocina en casa? ¿Cómo? No entiendo. Ah, claro, ¿qué cocina? Siempre cocina la misma persona, nos turnamos para cocinar. Pero antes de empezar a hacer nuestras preguntas, Nina tiene algo que invitarnos. A ver, Nina. Invita a... Nina, investiga. Y nos pregunta. ¿Qué nos pregunta? ¿Para qué se utiliza esta herramienta? Para comer, para pintar, para construir, para tejer. Y entran a robamundozamba y ahí se fijan bien cuál es la figura y contestan la respuesta correcta según su punto de vista, ¿no? Porque cada uno lo puede ver de diferentes lados. Yo ya empecé a... La miré y dije, eh, también se puede usar para otra cosa. Claro. Se puede usar. Sí, bueno, parece, parece, pero no sabemos qué es. ¿Quién cocina? Pero volviendo, ¿no? ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Por ejemplo, en sus casas, ¿quién cocina? Piensen los chicos y las chicas. ¿Quién cocina? ¿Quién cocinaba en las casas de...? En mi casa está muy repartido. ¿Sí? Cada uno cocina unos días, otro cocina otro. Y yo tengo que decir, nobleza obliga, yo en los mediodía no estoy, porque siempre terminamos... Estamos aquí en el programa. Al mediodía siempre cocina mi compañera. Y después a la noche, la mayoría de las veces tratamos de turnarnos. Mirá qué bueno. Tratamos de turnarnos. Y los hijos cocinan, los chicos ayudan a cocinar. Cocina la abuela en mi casa, por ejemplo. La verdad es que yo no cocino demasiado porque a mi marido le encanta cocinar, lo hace muy bien y él cocina la mayoría de las veces. Claro, tiene que ver con la repartición de tareas, porque no solamente en la casa hay que cocinar, hay que hacer muchas otras tareas. Así que qué bueno que es repartirse las tareas de una manera equitativa. Ahora que decís eso, ¿me acuerdo? Cuando yo era chico, a mí me pasaba lo siguiente. Yo llegaba a la casa de mis abuelos y mi abuelo jamás se levantaba de la mesa, jamás y decía, tenía una frase que decía, yo le decía, Abue, voy a ayudar a la abuela. No, 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 decía el abuelo. La cocina de la abuela y tu mamá, así lo decías. Es un espacio, yo debo decir que también pasaba cuando yo era chica y también en la casa de mis abuelos, que pasaba mucho. Vos le decías, ¿dónde está la sal? No sabía ni dónde, por ahí el abuelo no sabía ni dónde estaba la sal, no sabía dónde se guardaban los cubiertos, porque era un espacio que parecía que pertenecía solo a la mujer. Y es interesante porque por ahí vamos. Y justamente queremos saber qué pasaba en las casas de los chicos, qué pasaba en la casa de sus abuelos, de sus papás cuando eran chicos. Está bueno que pregunten. Porque ahora yo le pedí a Pablo, no digan nada, que se vaya a viajar en el tiempo. ¿Saben por qué? Queremos ver si logra encontrar a una persona, a una mujer, que justamente es muy interesante su historia. Van a ver, presten atención a la época. Ayer estuvimos hablando de que las cocinas a gas no siempre existieron y en la historia de esta mujer, la llegada de las cocinas a gas generó un cambio importante. Es una persona, yo ahora les voy a decir el nombre, pero seguramente los chicos y las chicas quizá no la conocen, pero sí sus mamás, sus tías, sus abuelas. Ella se llama Doña Petrona. Doña Petrona se hizo muy conocida por sus recetas, por sus libros. Ahí tenemos una placa de ella donde podemos verla. Y entonces vamos a ver, porque si Pablo logra encontrarla para hacerle una entrevista, presten mucha atención en su historia porque es muy interesante. ¿Qué pasaba con ella en la cocina? ¿Cómo fue en esta época, que era la década de los 50? ¿Cómo fue que se fue transformando su vida a partir de la llegada de las cocinas a gas? Sí, vamos a ver si la encontramos, porque yo sé que Pablo la estuvo buscando. De hecho, ella trabajó mucho tiempo acá en la televisión pública, ¿no? Le enseñaba a nuestras mamás, a nuestras abuelas, recetas que pasaron a la historia. Pero ahora queremos hablar con ella directamente. ¿Qué pasaba en esa época? Si era que a ella le gustaba cocinar, si se dedicó, cómo es que empezó a trabajar. A ver si... Pablo, ¿pudiste encontrarla? A ver si llegó. Hola, sí, Lara. Lara, estimada y querida Lara, hoy me tocó viajar a mí, por suerte. He llegado a los viejos estudios de Canal 7. Estoy ahora en algún año de la década de los 50, para ver si puedo obtener la palabra y conocer nada más ni nada menos que a Doña Petrona C. de Gandolfo, la autora del libro más vendido de la Argentina en lo que respecta a la cocina. Juanita, Juanita, las medialunas del horno, 30 minutos o nada más. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, caballero. ¿La puedo molestar? Sí, estoy en vivo. Sería en segundito nada más, vuelvo al vivo, estoy en un programa de televisión, querido. Bueno, nosotros también estamos en vivo transmitiendo en el siglo XXI, en la televisión pública, seguimos educando. Y hemos viajado en el tiempo, especialmente para conocer a usted, Petrona de Gandulfo, ¿no? Sí, Petrona de Gandulfo, claro, sí. ¿Usted es Petrona de Gandulfo? Sí, sí, ¿qué voy a hacer? Ni ni marchar, querido. Míreme. Es un honor para nosotros estar hablando con usted. Sabemos que usted nació en Santiago del Estero y más luego llegó a Buenos Aires y se hizo muy famosa, ¿eso es así? Sí, sí, es así, es así. Y cuéntenos, ¿cuándo llega a Buenos Aires y cómo empieza su trayectoria? Bueno, vine en 1910 con la familia de mi marido, del que ahora es mi marido, ¿no? En ese momento la familia me trajo acá a Buenos Aires. Sabemos que habla del señor Gandulfo. Sí, el señor Gandulfo, pues soy Doña Petrona Carrizo de Gandulfo, claro, claro. O sea que la C es de Carrizo. Claro, de mi apellido de soltera, claro, claro, porque, bueno, yo le cuento que mi madre, mi madre me decía que tenía que saber cocinar para conseguir un buen marido y bueno, yo lo conseguí. Ah, ¿y a usted no le gustaba cocinar o le gustaba cocinar? No, pero a mí no me gustaba cocinar, a mí no me gustaba cocinar, para la casa, ¿no? Para dentro de la casa, no me gustaba. Y una vez que aprendió que se casó con el señor Gandulfo, ¿al señor Gandulfo sí le cocina? Eh, no. Bueno, un poquito. Lo que pasa es que en 1928 yo empecé a trabajar para la compañía de gas británica primitiva y hacían las demostraciones con los hornos a gas, ¿entendés, querido? Yo instruía a las mujeres, les enseñaba, les daba clases y eso sí me gustaba, pero no me gustaba cocinar en la cocina para mi marido. Entiendo y espero que los chicos y las chicas también entiendan. Es decir que a Doña Petrona, en la serie de Gandulfo, le gustaba cocinar porque era su trabajo. Claro, en mi trabajo, me pagaban, me pagaban para hacer eso, para dar clases. De hecho, bueno, trabajé en la radio, hice recetas que salieron en las revistas y bueno, por eso fue, y también los libros, querido, claro. Sí, sí, sí. O sea que la tele fue lo que le hizo famosa o ya era famosa de antes de estar en la tele. No, 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 yo ya era conocida desde la televisión, bueno, fue en la televisión, bueno, que estoy acá y el minutito nada más y sigo con el programa, querido. Su libro fue un éxito tremendo, quiero decirle que todavía en el siglo XXI sigue estando en todas las cocinas de la Argentina. Sí, sí, en 1933 lo escribí y fue un exitazo sin precedentes porque, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Consejitos y secretitos culinarios para las mujeres y además para la mujer moderna, ¿no? Optimizar el tiempo con la cocina a gas y toda la tecnología. Y además tenía una sección especial para la mujer que trabajaba fuera de su casa y también hacía las tareas del hogar, que no son menor. A veces las tareas del hogar son mucho más pesadas que el trabajo que uno hace cuando sale de la casa. Seguro que sí, doña Petrona. ¿Podemos decir entonces que usted fue la primer mujer que cocinó en televisión? Bueno, yo y Juanita. Juanita a las medialunas, 30 segundos, ya pasaron 7 minutos hace que estoy acá. ¿Usted está hablando de Juanita, su acompañante? Sí, Juanita, mi ayudante, por supuesto, con ella. Fuimos las primeras a estar en televisión. Y además, claro, yo empecé a trabajar como ecónoma y estaba muy mal visto que la mujer trabaje fuera de la casa. ¿Por qué? Porque las mujeres estaban y están bajo la sombra protectora de los hombres. En cambio, yo quise ser siempre independiente, quise ser siempre independiente. Por eso, esto es un trabajo, a mí me pagan por esto y yo le brindo el conocimiento a las mujeres. La verdad que tenemos que decirle, señora Gandulfo, señora Gandulfo, le voy a decir Carrizo, si me lo permite, Carrizo Gandulfo, que usted fue una mujer muy valiente y en realidad fue una pionera, usted y Juanita. Claro, pionera, pionera, es la televisión. Yo le agradezco muchísimo, muchísimo, pero la verdad que me entretuvo bastante, la verdad que es muy simpático usted, pero tengo que seguir con el programa, se me queman las medialunas. Juanita, Juanita, vení. Bueno, muchísimas gracias. ¿Le puede mandar un saludo a mi mamá Silvia que es fanática de usted? Saludo a Silvia, la madre del periodista. Gracias, Pablo, gracias. Juanita, la medialuna, te dije que... Gracias. Chicos y chicas, hermosa esta entrevista directamente con Doña Petrona. Vieron que yo les dije, prestaron atención a esta persona, a esta mujer, Doña Petrona, le cambió la vida la llegada de las cocinas a gas. Entonces empezó a cocinar justamente como una forma de que su trabajo sea visible y remunerado, de que le pagaban por lo que hacía. Entonces este fue el inicio de que otras mujeres también pudieran empezar a tener trabajos, a poder trabajar fuera del hogar, porque muchas veces los trabajos, y sigue pasando hoy en día, que el trabajo de la mujer dentro del hogar no es reconocido como un trabajo, hasta que no, porque tampoco es remunerado. Se fijaron, no sé si se fijaron lo que pasaba con el apellido, justamente la C, este apellido de soltera, siempre, y que ya lo hemos hablado en otros programas, cuando tuvimos la entrevista con José, esto de que el apellido, se tomaba el apellido del hombre, porque lo importante era estar, casarse y tener un hombre a quien después había que atender, hacer las tareas del hogar. Sí, y algo que también estudiamos es que por suerte ahora ya no es obligatorio, pero en un momento era obligatorio, ¿no? Obligatorio, claro, la mujer sí o sí tomaba el apellido del marido. Ahora fíjense lo que pasó, que le pasó a doña Petrona y a muchas mujeres. Claro, las compañías, los medios de comunicación, los líderes políticos y muchas compañías, a principios del siglo XX, se dieron cuenta de que podían hacer uso, a beneficio de ellos, de este rol que tenía la mujer en la casa, ama de casa, para poder vender sus productos, ¿no? Vender alimentos y productos. Entonces empezó a hacer publicidades donde aparecía este rol del ama de casa, y que tenemos algunas para que vean, para ver cómo se presentaba a esta ama de casa en esa época. Fíjense, acá tenemos una. La mujer, ¿no? Flaca, maquillada, arreglada, con cosas, ¿no? Aparte con lugares, ya vamos a ver, ¿no? No se la ve muy mal, ¿no? Se la ve bastante feliz como una persona importante. Y ahí que está despidiendo sería al marido y al hijo, y ella se queda adentro de la casa, y ellos van a hacer su... Un dato no menor, el hijo es varón. El hijo varón, quizás si era mujer se quedaba aprendiendo al lado de la mamá, ¿no es cierto? Porque había como un mandato de que la mujer... Estas tareas que estaban invisibilizadas, se empiezan a invisibilizar para vender los productos. ¿Me vas a acordar? Porque estas tareas no se nombraban. ¿Se acuerdan del viaje en el tiempo que hicimos ayer? Sí. Que el señor tanguero decía, y le vendieron una cocina y dos, no sé qué. Se ve que, claro, la publicidad empezó a utilizar a la mujer moderna como objetivo para la venta. Y mira la publicidad ahí, sería, está con la cocina, tiene una olla, tiene la pava, y mientras tanto está por amasar. Impecable la cocina. Sería la simultaneidad de tareas. De las tareas. Para esto que decía Doña Petrona, de optimizar el tiempo. Exacto. Sin embargo, ella se la ve bien peinada, pintada, ¿no? Como una imagen, acá vemos también, de una mujer feliz de estar haciendo esas tareas. Y no sabemos si... Las cejas, ¿no? Que bien trabajaba. Qué detallita. No sabemos si esto era realmente... Como se nota que fue maquilladora y arregladora y estética. Muchas cosas en simultáneo también hacían. Esto que pasó ahora, perdón, Lara, digo, esto que vemos aquí, que esto debe ser de la década del 50, es algo que se perpetúa en el tiempo y que todavía hoy sigue siendo igual, me parece, ¿no? Justamente por eso lo traemos acá, porque de una forma nosotros decimos que este trabajo de la mujer está invisibilizado, ¿no? Como que parece que no se ve que estas cosas suceden, que la mujer hace todos estos trabajos en el hogar. Y por eso nosotros pensamos que poniéndole nombre, nosotros sabemos que cuando nombramos las cosas, las cosas se hacen visibles. Entonces queremos que hagamos, por ejemplo, una lista de todas las cosas que significa el trabajo doméstico, el trabajo en el hogar. Las tareas del hogar. Las tareas del hogar. Las tareas del hogar. Nosotros dijimos recién lo de cocinar, que lo dijimos al principio. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Pero una antes, hacer las compras. Hacer las compras. Hacer las compras. Cuidar a los niños en el caso de que haya niños en la casa. Ordenar. Ordenar. Limpiar. 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 Acompañar a los chicos y las chicas en la tarea. Totalmente. Acompañar a los chicos en la tarea. Si hay algún niño enfermo, en general se enferman los niños y quién solea quedarse en la casa. Siempre la mamá. ¿Quién era la madre o alguna tía? Depende de dónde vivas. También es llevar a los chicos y a las chicas a la escuela. A la escuela. Acompañarlas. Acompañarlos. Barrer, planchar. En definitiva, son un montón de cosas que si las nombramos, vemos que el trabajo en el hogar, adentro del hogar, es, como nos decía Doña Petrona, también es arduo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entonces del trabajo afuera y adentro? ¿Qué piensan los chicos? Trabajo adentro de la casa y afuera de la casa. Como decía Doña Petrona, yo salía a trabajar y, claro, esto es diferente, cocinar en televisión y dar secretos en radio, es diferente porque me pagan por eso. Ahí está. Pero si lo tenía que hacer en casa, solamente para el trabajo de casa, no. Eso es lo que se llama y se conoce por trabajo no remunerado. Exacto. El trabajo doméstico no remunerado es este trabajo que no se ve o que se ve cuando se deja de hacer, ¿no? Entonces parece invisible y además no es remunerado. Y tenemos una placa donde nos dice, para que entendamos bien bien qué es este trabajo doméstico no remunerado. Y dice así, dice, son actividades no remuneradas realizadas en el hogar. Es decir, los quehaceres domésticos, limpieza de la casa y de ropa, preparación de alimentos, compras para el hogar. También las actividades de cuidado y educación de niños y niñas del hogar, cuidados de personas enfermas, cuidados de personas con discapacidad, cuidado de personas adultas mayores que son miembros del hogar. Todas estas tareas, ¿no? Que nosotros queremos hacer visibles como un trabajo. Sí, culturalmente era lo que le correspondía a la mujer. Entonces también cuando la mujer empieza a trabajar afuera de la casa, también se tenía que hacer cargo de las tareas del hogar, como decía doña Petrona también. Se van en simultáneo dos tareas, en las cuales el tiempo de ocio, que es muy necesario para vivir, la mujer en ese caso no lo podía tener. Claro, sí. Quiero hacernos una pregunta, que nos hagamos unas preguntas. Porque mientras veía esto, ¿de dónde sale el término ama de casa? Ama de casa. ¿De dónde sale? Es la que manda a... Porque muchas veces, en los censos, cuando yo era más pequeño, en los censos, ¿de qué? ¿Usted qué hace? Soy ama de casa. Ama de casa, claro. Y eso es un término muy extraño. Claro, es extraño porque justamente es ama de casa, de hecho no hay amo de casa, ¿no? Como que la ama de casa, la que manda en la casa es la mujer, pero porque se queda sola con todas las tareas, ¿no? Entonces es importante. De hecho, fíjense que hay en una encuesta que se hizo en el INDEC en el 2013, se hizo una encuesta sobre el uso del tiempo, ¿no? Y salió que de todo el tiempo que se usa para estas tareas domésticas, el 76% lo hacían las mujeres contra un 24% de los varones. O sea que evidentemente pasa, y por suerte eso está cambiando, pero pasa que las mujeres, ese trabajo hay que hacerlo. Entonces al tener, como decía Caro, todo eso que hacer, es menos el tiempo que disponen para salir a hacer trabajo afuera. Esto obviamente con el tiempo fue cambiando, las mujeres fueron empezando a incorporarse al trabajo fuera del hogar, pero pasaba esto que decía Caro, la jornada partida empezaba a ser una doble jornada laboral. Una jornada laboral afuera y una jornada laboral en casa. Entonces ese tiempo que quedaba para la jornada laboral afuera era un poco... Sí, también la elección, una como mujer, ¿no? ¿Cuál era la elección, no? Quizás en mi generación no, pero la de mi mamá o la de mi abuela era, bueno, sí, tener hijos, estar en la casa, ser ama de casa, pero las profesiones, ¿no? No hace mucho que las mujeres empezaron a recibir, a ser profesionales, médicas, científicas. Yo tengo una amiga que hizo un espectáculo teatral que se llama Cristian, que es su abuela que era científica y descubrió algo para la cura de la leucemia. Y ella lo trae en el teatro para poder reivindicar la figura de su abuela, que por supuesto en el mundo de los científicos es reconocida, pero qué importante también como el arte visibiliza el rol de la mujer, en este caso era Cristian, esta científica que descubrió esto. Y todas estas cosas que estamos nosotros hablando y contando, estamos hablando de nuestras experiencias, porque bueno, uno se hace a partir de las experiencias y cada uno va viviendo. Es para que ustedes chicos y chicas también se hagan estas preguntas. Bueno, ¿cómo es en casa? ¿Yo qué opino de estas cosas? Para mí está bien, si soy varón, quedarme sentado y esperar que la comida esté, como se dice muchas veces, ¿quién hace las cosas? A mí me decían, las cosas no se hacen solas. No se hacen solas. Es una muy buena frase, que las cosas no se hacen solas. Porque hay un concepto que se llama techo de cristal, que se dice que justamente pasa esto con la mujer que sale a trabajar, pero que igualmente, justamente las cosas de la casa no se hacen solas, entonces la sigue haciendo, entonces hay como un techo donde ella quizá no puede acceder a trabajos o a cargos de mayor jerarquía, porque implican una jornada laboral de mayor tiempo y no lo puede hacer porque alguien tiene que hacer las tareas adentro y pareciera que todavía la mujer es la encargada de hacerlas. De hecho, tenemos una imagen acá, para que vean, miren esta imagen de qué nos está hablando. Claro, acá está el hombre y la mujer en una misma carrera, pero que la mujer encuentra muchos más obstáculos para llegar al mismo lugar. ¿Y cuáles son esos obstáculos que vemos? Por ejemplo, tienen como una pesa atada en su pie. Claro, ya arranca con la pesa atada en su pie. Sí, también los obstáculos estos, de que hay una enfermedad de un hijo, y ya eso es un obstáculo porque es la que se tiene que quedar. Entonces es importante saber que esto que está empezando a cambiar, es importante que las leyes la acompañen, que también con las leyes podamos hacer que las mujeres realmente estén en igualdad de condiciones frente a los varones en cuanto al trabajo fuera del hogar. También se está transformando el concepto de familia, porque uno pensaba un matrimonio, hombre, mujer, formando una familia, entre comillas, pero bueno, con las leyes se empezaron a visibilizar otro tipo de conformación de parejas, otro tipo de conformación de familias. Y la ley que tiene que también ser más equitativa, porque muchas veces, yo que soy varón, cuando mis hijas nacieron no tenía la licencia, tenía muy pocos días de licencia. Yo quería quedarme en casa estando y acompañando, y eso no se podía hacer porque la ley no te lo permite. Por eso es importante, tal cual, que la ley acompañe. Y es muy importante para los chicos y las chicas saber que estos roles son construcciones sociales, estos roles del varón y de la mujer son construcciones que nosotros fuimos haciendo como sociedad, y que por eso hablamos de deconstruirse. Pueden deconstruir y volver a construir nuevos lugares para el hombre y para la mujer, que sean los que realmente creemos que deben ser, con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y que cada uno pueda elegir libremente qué quiere hacer. Y también hay una cosa que es importante decirnos y me parece que es comunicarlo. También, por supuesto, que la elección de una mamá o de un papá o de dos mamás o de dos papás que se ponen de acuerdo y deciden cómo va a ser la crianza de sus hijos, por ejemplo, decidir quedarse en su casa. También. Es una elección. Claro. ¿No? Importante es eso, que sea una elección, tal cual. Sí, por supuesto, los roles van cambiando y las decisiones se van tomando en función de lo que uno quiere, porque hay más posibilidades, tal cual. Sería... A mí la pregunta que está buena de hacernos es, ¿hay trabajos o tareas de hombre y tareas de mujer? Ah. Hay una cosa que... No, esto es... ¿Cuántas veces escuchamos? Sí. Esto es de nena, este es de nene. ¿Eso existe? Para mí eso no existe, eso es una, como decís vos, una construcción social. Tal cual, esas son las construcciones que nosotros mismos hicimos y que nos tenemos que preguntar si es así. Y por supuesto que no, por supuesto que las tareas se aprenden y todos podemos aprender todo y hacer lo que nos gusta hacer. De hecho, nosotros tenemos ahora, y que lo vamos a ver, el caso de un maestro jardinero, ¿no? Que pudo elegir ser maestro jardinero a pesar de ser varón y que parecía que la maestra jardinera sí o sí tenía que ser mujer. ¿No es cierto? Un genio, Damián. Sí, un genio, Damián. A ver... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián y les quería contar que hace 20 años elegí la carrera de maestro jardinero o profesor de nivel inicial. En ese momento salí del secundario y comencé a estudiar varias cosas al mismo tiempo y me decidí por la docencia. Encontré ahí un mundo apasionante y en especial en el nivel inicial ya que también estudié para maestro de primaria y me dediqué siempre a trabajar en el nivel inicial, en el jardín. Pasé por la sala de 18 meses hasta sala de 5. Claramente es una carrera que mayoritariamente eligen las mujeres pero la verdad es que cuando comencé a estudiar en el profesorado no fue algo que me cuestioné. De hecho, si bien es verdad que mucha gente me preguntaba en ese momento y se sorprendía, yo nunca lo había visto como algo extraño o poco común y un profesor frente a estas preguntas en el profesorado me decía ¿por qué no podrías responder? Y la realidad es que un poco me pasó eso, nunca me lo pregunté, nunca me lo cuestioné. Fue algo que me pareció natural estudiar si a uno le interesa, más allá del género. Así que invito a todos y todas quienes quieran estudiar la docencia meterse en ese mundo, en este mundo apasionante y transitarla con la profesionalidad que se merece el ser docente, el ser maestro. Y acá estamos revolviendo los temas porque tenemos la clase de con el pincel. De Educación Plástica con Nati. Bienvenida, Nati. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Bueno, vine con las hojas ya para empezar a pintar y a trabajar. Perfecto. ¿Cómo estás, Nati? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Acá haciéndonos muchas preguntas, pasando de un lado al otro y vamos pintando. Pincelando. Pincelando temas. ¿Dice así? Exactamente. Bueno, y que estaban hablando de Doña Petrona y de la cocina. Sí. ¿Y saben qué? Los pinceles son un utensilio importantísimo para pintar. Sí. Porque es el elemento, uno de los tantos elementos que va esparciendo pintura en una hoja, un cartón, en una escultura, en el soporte. En una pared. En el soporte que nosotros queramos hacer nuestro dibujo, pintura, obra de arte. En una cara. En una cara, claro. En una cara, claro. Dolor, esperanza. Eso mismo. Entonces, podemos usar espátula, esponja, rodillo, pero yo les voy a contar principalmente de los pinceles. Sí. Pero los pinceles tienen una historia y son muy, muy, muy antiguos. ¿Sabían? No. Muchos años. Me quieren imaginar aquellos hombres primitivos pintando con algo que no era pincel y cómo después eso se fue transformando. Claro, ¿cómo era? Bueno, hay alguien que sabe sobre este tema. ¿Quién lo sabe? ¿Quién? ¿Quién lo sabe? Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Vos lo sabés? Yo no lo sé. No, a ver. ¡Lara! ¿Vos lo sabés? Ahí está. Ahí está. El niño que lo sabe todo con su enciclopedia nos trae, nos dice. No, el niño que lo sabe todo. Sí, Zamba. El niño que lo sabe todo nos dice que los primeros pinceles fueron un palito de carbón con grasa animal. ¡Guau! ¡Yupi! ¡Yupi! Esos fueron los primeros. Después fueron cambiando a lo largo del tiempo según las necesidades de la gente que los usaba. Claro. También usaban pelo animal. Bueno, usaban, fibra vegetal. Y les voy a mostrar unas imágenes de unos pinceles muy, muy antiguos. A ver si podemos verlos. Miren. Parecen, son increíbles. A mí me parecen hermosos. Ninguno es igual al otro. No, eran únicos. Completamente únicos. Son tronquitos de madera con... Sí, y con pelo animal, con fibra vegetal, como que estaba anudado. Sí. Y va variando esto. A lo largo del tiempo se hacen... Estos son muy artesanales. Claro. A lo largo del tiempo se hacen más en fábricas. En serie. Claro, en serie. En grandes cantidades. Y se va adaptando a las necesidades de quien los usa. Quizás en aquel momento, miren este. ¡Guau! Como se iba confeccionando a mano. Sí. Vamos a ver una imagen más de estos pinceles antiguos y después les voy a mostrar otro tipo de pinceles para pasar a los que en general conocemos. Vamos a ver una imagen más de estos pinceles antiguos. Ahí estamos. Ahí están. Bueno, así nos acordamos bien cómo son. Y vamos a ver ahora unos pinceles rarísimos. Raros. Pinceles raros. Esos raros pinceles nuevos. Esos raros pinceles nuevos. Claro, son pinceles que ciertos artistas los adaptaron para lo que ellos y ellas querían pintar o hacer. Pero de una manera muy especial. A ver si podemos ver. Cada uno tiene su característica muy particular. Hay uno que es como directamente como una escoba para ir pintando el piso como si fuera una obra de arte. Me encanta el que tiene esa chica gigante. El del medio arriba. El del medio arriba. Está pintando con rojo. Sí, es increíble. Es lindo verla en vivo hacer como una plataforma. Está bueno. Y ese de ahí abajo hablando de cocina que es el tema de esta semana me hace acordar a los mondadientes. No, me hace acordar al limpia wok. Ah, mira, no conocía. Es un loco. Es un utensilio. Bueno, Mariana si me acuerdo lo traigo. Hágame acordar. Es así. Se hace como... Igual creo que yo lo que estaba diciendo me parece que estaba lo correcto que son mondadientes, ¿no? Y expreso... Mondadientes, escarbadientes se dice. Yo le digo escarbadientes. Me imagino que en cada lugar le deben decir una manera. Puede ser de las dos maneras. Entonces, bueno, lo que voy a mostrarles primero son mis utensilios. Esos son los tuyos, propios tuyos. Mío, 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 mío. Los de Natalia Dibuja. Los de Natalia Dibuja. Los traje acá. Y les quería mostrar un poquito las partes de estos pinceles y cómo los utilizamos porque son muy distintos cada uno. Tenemos los que son de punta redonda. Primero les voy a hablar de las partes, ¿no? Dale. Tenemos el mango, la virola o férula y el pelo, ¿sí? El pincel. Entonces, el mango puede ser de metal, de madera, de un montón de plástico. La férula en general es de metal pero puede variar y los pelos ahora en general son sintéticos pero en una época ya eran de animales, ¿no? Va cambiando. Ahí tenemos una imagen para ver exactamente cómo son las partes de estos pinceles. Y tenemos pinceles redondos como este. Tenemos pinceles que son chatos como este. Tenemos pinceles especiales que son este, por ejemplo, que es... Ah, mirá. Eso no lo había visto nunca. Es todo de plástico ¿por qué? Porque le ponemos... Acá tiene un agujerito. Le ponés el agua haciendo así, lo cerramos y después si queremos ir a pintar a una plaza, por ejemplo, con las acuarelas... No hace falta llevar todos los elementos y no lo ponés ahí. Necesitamos el vasito con agua. Tenemos este que es como más abanico, tenemos pinceles muy, muy finitos como este. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Los pinceles redondos se van a usar más para líneas, contornos. Los chatos también se pueden hacer otros tipos de líneas. Cada pincel va a tener su utilidad. Sí. Entonces, la idea es que, por un lado, les voy a mostrar un poco cómo funcionan estos pinceles, pero que en casa inventen sus propios pinceles. Porque se puede hacer así como estos artistas y estas artistas hicieron con un palo gigante y unos cachos de telas y un pincel enorme para pintar el piso, en casa podemos inventarlos. ¿Por ejemplos? ¿Con qué materiales? Con lo que tengamos. Palitos de helado. Sí. ¿Sí? Goma eva, mondadientes. Sí. Cartón. Sí. Lana. Sí. Y más goma eva, pero de diferente manera. Entonces, podemos hacer diferentes tipos de pinceles y ver qué huella dejan estos pinceles. A ver qué huella dejan. Vamos a ver las huellas que dejan estos pinceles. Entonces, sobre hoja blanca, hoja de color, podemos ir haciendo esto y yo, mientras tanto, voy a mostrar cómo pintan las líneas de los pinceles según la forma que tengan. Y ustedes vayan jugando a ver qué pasa con... Voy a probar las diferentes pinceladas. ¿No? Se dice así. Sí. Permiso, te voy a sacar una hoja. Este me gusta, mirá, como un rastrillo. Mirá qué lindo. Yo acá les voy a mostrar cómo las diferentes maneras de hacer líneas con pinceles o pintar con pinceles. A ver, por ejemplo, vamos a probar con uno redondo. Sí. Entonces, vamos a hacer una línea con un pincel redondo grueso. A ver si rastrillo. Y vamos a ver qué pasa si yo hago una línea con un pincel redondo finito. Yo ahora pasé a la escoba, mirá. ¿Y cómo te va con la escoba? Me va bien. Bárbaro. Y ahora les voy a mostrar los diferentes... A ver, este abanico que es como medio particular, medio peculiar. ¿Para qué parte del dibujo usas ese abanico? Yo lo uso para hacer como texturas así, mírenme. Ay, qué lindo. Como que quizás después puedo usarlo en collage y recortarlo y usarlo para hacer la piel de un animal, ¿no? Me encanta la cantidad de pinceladas y de maneras de hacer pinceles también nosotros con materiales alternativos. Exactamente. Podemos inventar nuestros propios pinceles y no es necesario comprar alguno. Eso, eso te iba a decir. Pero si invitamos a todos a que se hagan su propio pincel, que investiguen las diferentes texturas y nos lo mandan. Ajá, está en la cocina porque falta el pincel que usamos para cocinar, con el que tiramos el adobo. Y las empanadas, como que... Es el huevo para que quede bien... No lo mezclemos. No lo mezclemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, experimenten con un montón de pinceladas distintas. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte. Dale, sigamos pincelando, me gusta decir a mí. Pincelando. Y bueno, seguimos acá en el tercer bloque, le seguimos educando con Zamba. Y quiero estar a la hora en el momento de la lectura. En el momento de la lectura. Vamos a leer un libro que nos hace reflexionar mucho sobre lo que estuvimos charlando hoy. ¿Quién cocina? Y que es un libro de Anthony Brown que ya estuvimos leyendo. ¿Se acuerdan? Que leímos voces en el parque. Este se llama El libro de los cerdos. Y quiero que vean otra vez la tapa un momento para que podamos empezar a ver de qué tendrá qué tendrá que ver. Vemos a una mamá que lleva a caballito a los niños, incluso al marido. Sí. ¿Qué cara tiene la mamá? ¿Qué cara tienen los niños? ¿No? Es importante siempre que vamos a leer un cuento está bueno observar la tapa para ver qué nos quiere decir imaginar el contenido. Después vemos si coincide con lo que nos imaginamos. Y este libro dice así, este cuento. El señor de la cerda vivía con sus dos hijos, Juan y Simón, en una casa bonita con un bonito jardín y un bonito coche en una bonita cochera. En la casa estaba su esposa. Apúrate con el desayuno, querida, le gritaba todas las mañanas antes de irse a su muy importante trabajo. Apúrate con el desayuno, mamá, gritaban Juan y Simón antes de irse a su importantísima escuela. Ya que se iban la señora de la cerda, lavaba los platos, los platos del desayuno, tendía las camas, pasaba la aspiradora por las alfombras y se iba a trabajar. Apúrate con la comida, mamá, gritaban los niños todas las tardes cuando regresaban a casa de su importantísima escuela. ¡Vieja, apúrate con la comida! Gritaba el señor de la cerda todas las tardes cuando regresaba de su muy importante trabajo. tan pronto acababan de comer, la señora de la cerda lavaba los platos, lavaba la ropa, planchaba y guisaba de nuevo. Acá los vemos en su tiempo libre. Tiempo de ocio. Una tarde, cuando los muchachos regresaron a casa, no hubo nadie que los recibiera. ¿Dónde está mamá? Preguntó el señor de la cerda cuando regresó a la casa. No la encontraron por ninguna parte. Sobre la mesa encontraron un sobre. El señor de la cerda lo abrió. Adentro había una hoja de papel que decía son unos cerdos. Fíjense las imágenes, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dijo el señor de la cerda. Tuvieron que preparar su comida. Tardaron horas y les quedó horrible. A la mañana siguiente tuvieron que prepararse su desayuno. Tardaron horas y les quedó horrible. Al día siguiente y a la noche siguiente y al otro día la señora de la cerda tampoco estuvo en casa. El señor de la cerda Juan y Simón trataron de arreglárselas solos. Nunca lavaron los platos. Nunca lavaron su ropa. Muy pronto la casa parecía un chiquero. Cuando regresará mamá gimoteaban los niños después de otra horrorosa comida. ¿Cómo voy a saberlo? gruñó el señor de la cerda. Los tres se fueron haciendo más y más gruñones. Una noche no hubo ya nada para cocinar. No nos queda más remedio que buscar por todas partes algunas sobras gruñó el señor de la cerda y en ese preciso momento entró la señora de la cerda. Por favor regresa regresa gimieron todos. La señora de la cerda se quedó. Desde entonces el señor de la cerda lava los platos. Juan y Simón tienden sus camas. El señor de la cerda plancha. Todos ayudan a cocinar. Hasta se divierten. Mamá también está feliz. Y a veces compone el coche. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bueno. Mucho que ver con lo que estuvimos conversando. Mucho que ver. Mucho que ver. Estamos comentando y yo pienso en si los chicos y las chicas ustedes chicos y chicas vieron algo parecido ¿no? A lo que pasa en algunas casas. En algunas casas. Sí. O lo que cuentan también ¿no? Así era mi abuela ¿no? Y así ella sabía hacer todo y un día quizás no estuvo por dos días y mi abuelo y mi mamá tuvo esta escena como este cuento. Esto que decíamos de que las tareas se ven ¿no? Cuando faltan ¿no? Se empezó a ver este trabajo de esta mamá cuando la mamá se tuvo que ir ¿no? A veces hay que dejar de hacer para que se vea el valor que tienen las cosas. Sí, la ilustración del principio que ella estaba como en sombras no se la veía estaba invisibilizada como lo que veíamos antes en relación a las tareas del hogar. Y era importantísima la escuela del señor el trabajo del señor era importantísima la escuela de los niños pero del trabajo de ella no se habla. No se habla. Qué importante la mujer que toma la decisión de irse para que eso se vea ¿no? Porque también la mujer puede quedarse y seguir haciendo las cosas y esto que decía Caro de la imagen ¿no? Que observamos la tapa este es un libro álbum sabemos que Anthony Brown trabaja con libros álbum donde las imágenes son muy muy importantes estaría buenísimo que los chicos y las chicas lo busquen y lo vuelvan a ver porque van a ver detalles de las ilustraciones que hablan también de esta transformación ¿no? Como los rostros se van transformando en cerdos a medida que pasa el tiempo en la casa todo empieza a tener como algunos detalles de cerdos y nos lleva a pensar esto que decía Caro como el rostro de la mujer no se ve cuando hace las tareas del hogar y se empieza a ver después como la mujer aparece más grande cuando ellos se agachan buscando comida ¿no? La importancia de estos trabajos que se hacen en la casa que empiezan a tomar más valor una vez que ellos empiezan a hacerlo totalmente ¿no? porque vos decís ah, esto todo esto se hace cuando yo estoy descansando jugando con mis amigos mis amigas cuando estoy trabajando todo esto es lo que se hace si, son hábitos y maneras y es la cultura ¿no? que uno fue aprendiendo que una fue aprendiendo y como eso se empieza a deconstruir como decías también hace un ratito en el programa y vieron que justo antes hablamos hay tareas de varones y hay tareas de mujeres ella en la recuperación de su tiempo de ocio decide componer el coche que sería como arreglar el coche pero no como un trabajo sino como un placer evidentemente le gustaba hacerlo y está bueno recuperar que son tareas que suelen ser de los varones y en realidad ella lo hacía en su tiempo libre un montón de temas para seguir reflexionando y preguntándonos porque nos podemos preguntar desde nuestra casa hasta nuestro trabajo hasta el colegio ¿no? sí así que vamos a seguir esta semana seguramente hablando del tema pero ahora llegó el momento de que hagamos el repaso repaso porque hoy nos preguntamos ¿quién cocina? bueno tradicionalmente las tareas relacionadas con la casa y el cuidado recayeron sobre las mujeres esto produce mucha desigualdad el reparto de las tareas de la casa puede ser equitativo no hay tareas solo para varones y tareas solo para mujeres por supuesto que no y otra cosa que pensaba ¿no? esto de ayudar ¿qué ayudar y ayudar? esto se hace porque la casa es de todo claro no es que ayuda las tareas se comparten se reparten no es que uno ayuda lo que sí por ahí se ayudaron fue en arroba.zamba a ver a dilucidar cuál es esa imagen ¿para qué se utiliza esta herramienta? ¿para comer? no 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 ¿para construir? no 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 ¿para tejer? no 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 ¿para pintar? el pincel para pintar perfecto y bueno con todas estas reflexiones nos vamos hasta mañana pero seguimos preguntándonos chau amiga amiga nos vemos mañana chau a todos y todas ¿qué se cuenta en la cocina? ¿qué se cuenta en la cocina?